Arrieta Sánchez Ángel Méndez Ángel Méndez Está en la zona En la zona de la manga Y los lujos del toro Ángel Méndez Ahí lleva a bailarín Este sale, sale, sale Sale, sale Lo desarmó Me lo calentó ángel Méndez A este libro todo llamado El bailarín Cuatro años de edad En cierta canadera que llega Por primera vez a la plaza de todos Acá a la plaza López Plaza de los Nombres